Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Gregor Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Francisca Montilla, Claudio Sánchez, Adolfo Paulini. Pedimos por la salud de Mercedes Morales Ayala, por la vida matrimonial de Nelson y Socorro, la vida matrimonial de Giancarlos y Nacarí. Ofrecemos también esta Eucaristía por todas las universidades, todos los institutos universitarios. También por la pastoral universitaria de la diócesis. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, momento oportuno para que inclinemos nuestra cabeza, cerremos nuestros ojos. Pedimos perdón a Dios por aquellas veces en que hemos dicho mentiras, por aquellas veces en que hemos dicho malas palabras, por aquellas veces en que hemos dejado de hacer una obra buena, tal vez por flojera, por pereza o porque no quisimos. Y arrepentidos, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Oh Dios, que cuidas a tu pueblo con misericordia y lo gobiernas con amor, concede el don de sabiduría por intercesión del Papa San Gregorio Magno a quienes confiaste la misión del gobierno en tu iglesia para que el progreso de los fieles sea el gozo eterno de sus pastores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, que nadie se engañe, si alguno se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo, que se haga ignorante, para llegar a ser verdaderamente sabio, porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios. Como dice la Escritura, Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vano. Así pues, que nadie se glorie de pertenecer a ningún hombre, ya que todos los que pertenecen a ustedes, Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es de ustedes, ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor bendice al hombre justo. El Señor bendice al hombre justo. Del Señor es la tierra y todo lo que ella tiene. El orbe, todo y los que en él habitan. Pues él lo edificó sobre los mares. Él fue quien asentó sobre los mares. El Señor bendice al hombre justo. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. El Señor bendice al hombre justo. Ese obtendrá la sabiduría de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombre que te buscan y vienen ante ti. Dios de Jacob. El Señor bendice al hombre justo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Mi obvia, a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que le alejara un poco de tierra, y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero, confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces, hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos, y llenaron tanto las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro, al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces, Jesús le dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, memoria de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. La liturgia nos presenta hoy la continuación, en la primera lectura, de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Allí podemos sacar dos características importantes. Dice el apóstol, No se engañen. ¿Por qué? Uno, No podemos creernos poseedores de la sabiduría. No podemos creernos poseedores de la sabiduría. Y lo afirma el apóstol. Que nadie se engañe. Porque a pesar de que nosotros, cada día, seamos esos buscadores de Dios, no podemos tener completamente la sabiduría de las cosas de Dios. Siempre vamos a estar en el camino. Siempre vamos a estar en busca. Sedientos, constante, perseverantes en esa escucha de la palabra de Dios. Y es por eso que Pablo dice lo que hemos escuchado. No podemos creernos poseedores de la sabiduría. Además, otra característica principal es que todos y cada uno de nosotros somos de Cristo. Somos de Cristo. Seguidores de Cristo. Apóstoles de Cristo. Dos características principales en esta primera lectura. Uno, no podemos creernos poseedores de la sabiduría. Y dos, que todos y cada uno de nosotros somos de Cristo, seguidores de Cristo, apóstoles de Jesucristo. Y el evangelista Lucas nos presenta también unas características a través del mensaje de Jesús. La primera de ellas es que Jesús se encuentra a la orilla. Se encontraba enseñando la palabra de Dios. Debemos escuchar la palabra de Dios. Jesús estaba enseñando su palabra. Luego, hay otra característica que llama la atención. Jesús clava la mirada en una barca, en la de Pedro. Y le dice que se vaya un poco más adentro del mar. Y allí seguía enseñando a la multitud. Pero no sólo se queda con eso. Luego le dice a Pedro, echa las redes. Pero Pedro, como ya estaba fracasado, llevaba toda la noche pescando y nada que sacaba ni un pez. Y le dice, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Al ver tal cantidad de peces en esas redes, al ser lanzadas en nombre de Dios, en nombre de Jesús, reconoce la divinidad de Jesús. Y le dice, apártate de mí que soy un pecador. Jesús que se encuentra enseñando su palabra. Jesús que clava la mirada a la barca de Pedro. Jesús que le pida a Pedro, en mi nombre eche las redes. Y Jesús al hacer esto, luego le dice, no temas Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Pero no solo se queda allí, sino que Pedro y sus discípulos, es decir, los compañeros que estaban allí con él, dejándolo todo, le siguieron. Siguieron a Jesús. Cinco características principales también en este evangelio. Debemos escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Debemos dejarnos ver por esa mirada misericordiosa de Dios. Además, debemos actuar en su nombre. En su nombre echaré las redes. En su nombre echaré las redes. Reconocer que es Jesús quien me habla. Reconocer que es Jesús quien me ve. Reconocer que es Jesús quien me dice. Actúa en mi nombre. Reconocerme pecador. Todos somos pecadores. Reconocer nuestras miserias. Reconocer nuestros fracasos, así como lo hizo Pedro. He pescado toda la noche y no he sacado ni un pez. Pero que ese fracaso luego lo va a llevar a algo más importante que es el seguimiento de Jesucristo. Seguir a Jesús que nos va a llevar a tener algunas dificultades. Sí, vamos a tener dificultades. Vamos a tener tropiezos. Vamos a tener caídas. Pero el Señor me dice no temas yo te haré pescador de hombres. Ánimo levántate que yo estoy contigo. Pidamos a Dios nuestro Padre que cada día nos bendiga nos acompañe que cada día podamos ser esos discípulos misioneros evangelizadores que podamos también ser como Pedro seguidores de Jesús discípulos de Jesús y que podamos transmitir a los demás sus enseñanzas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el principio ahora y siempre el Hijo y el Hijo del Hijo y el 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 Hijo pidamos a Dios nuestras necesidades colocamos en manos de Dios el Papa Francisco nuestro Obispo Mario a nuestro Obispo auxiliar electo Juan Alberto a todos y cada uno de los sacerdotes para que cada día echemos las redes entremos mar adentro y podamos así sembrar buscar pescar hombres para ayudar a crecer el Reino de Dios roguemos al Señor por todas las familias del mundo para que cada día podamos ser ejemplo para que cada día crezca en nosotros la ayuda mutua el bien común roguemos al Señor pedimos por la salud de todas las personas que están enfermas la salud de Mercedes por todas aquellas personas que también se encomiendan a nuestras oraciones para que tu Señor pase sanando cada una de sus enfermedades pase aliviando todas y cada una de sus dolencias roguemos al Señor pedimos por el eterno descanso de todos nuestros familiares amigos y conocidos difuntos de manera particular los que hemos encomendado al inicio de esta celebración roguemos al Señor por la vida matrimonial de Socorro y Nelson de Nacarilla y Giancarlos para que cada día recuerden esa promesa esa alianza esa unión que recibieron a través de la consagración del sacramento del matrimonio y puedan ser también modelos para otras parejas para otros que tengan en mente consagrarse a la vida matrimonial roguemos al Señor pedimos por todos los enfermeros por todos los médicos por todos los encargados de la salud para que cada día actúen en el nombre de Dios para que cada día protejan la vida para que cada día también sean esos seguidores de Cristo por medio de su servicio roguemos al Señor todos y cada uno tenemos también una intención en nuestro corazón en este momento coloquemoslas en las manos de Dios roguemos al Señor te lo pedimos al Señor escucha Padre bueno estas peticiones que colocamos en tus manos atiende y acoge a aquellas que han quedado en los más profundos de nuestros corazones y que sólo tú conoces por Jesucristo nuestro Señor este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar gracias al sol y al labrador en el altar florecen hoy las espigas los racimos que presentamos a Dios este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar lo que sembré con mi dolor lo que pedí en mi oración hoy son fruto hoy son fruto son ofrendas que presentamos a Dios este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar este pan y vino Señor se transformarán se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la valencia y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia asístenos con tu gracia Señor para que al celebrar la festividad de San Gregorio Magno nos sirva de provecho esta ofrenda con cuya inmolación se perdonan los pecados del mundo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor que es nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro porque nos concede la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Gregorio Magno fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar Santo, 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 santo santo es el Señor el cielo y la tierra están llenos de ti osana, los ángeles cantando osana osana sangue cantemos a Dios bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna los ángeles cantan Hosanna, Hosanna, Hosanna cantemos a Dios Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires San Gregorio Magno y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Mario al orden episcopal a los prefíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplica de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre Misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos Francisca Claudio Adolfo y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con la Espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es el Cordero de Dios quien quita quien borra los pecados del mundo dichosos los invitados al banquete del Señor Señor no soy digno de que este desinzcate pero una palabra pasará para la sangre de Cristo que se puede guardar en nuestras manos para la vida eterna que se puede guardar que se puede guardar amén Gracias. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Oremos. Señor, que cuantos hemos sido fortalecidos con Cristo, verdadero pan de vida y único maestro de los hombres, aprendamos en la fiesta del Papa San Gregorio a conocer tu verdad y a vivirla con amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, recordamos que ya hemos dado inicio al curso sobre los escritos y vida de San Pablo. Ya hoy corresponde la tercera lección. Todo el material, los audios, las lecciones, el material de apoyo lo vas a conseguir en diócesisdesancristobal.online. Hacemos la plegaria al Santo Cristo de la Grita. Con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y tranquilidad humana. Pero a la vez, sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Así, nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre, de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes, para no ser vencidos por la tentación y la prueba. Y a la vez, para abrazarnos amorosamente, y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón, y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo, para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonios de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo. Custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. Dios, no nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer, que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre, y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda, tu luz ilumine. Y al andar, nos aliente tu amor. Amén. Y a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, acudimos a ella también, pidiendo por todas las universidades, todos los institutos universitarios, la pastoral universitaria, por la salud de todos los enfermos, por los matrimonios, para que cada día sean fieles y sean testimonio de vida en medio de la comunidad. Y le decimos a la Virgen María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre, a dar testimonio con nuestras vidas, pueden ir en paz. Le doy gracias a Dios. La iglesia peregrina de Dios La iglesia peregrina de Dios